Según los detalles que se manejan, el hecho se registró en el lugar conocido como la Ciudadela Brenes Turán, ubicada en el kilómetro 20 en Golfito. El masculino fue trasladado por la unidad de la Cruz Roja en condición delicada. El hombre presentaba dos impactos de bala en sus extremidades. Al parecer, uno o dos sujetos llegaron en una motocicleta, se bajaron y caminaron hasta la vivienda del hombre, y aparentemente ingresaron por la parte de atrás. Ahí le dispararon en varias ocasiones al sujeto y actos seguidos se dieron a la fuga. La Fuerza Pública realizó operativos en la zona para dar con la captura de los sospechosos de este hecho. Un vecino que prefirió no identificar se manifestó que se escucharon al menos siete detonaciones de arma de fuego. De momento se desconocen las causas y la identidad del hombre herido. El caso quedó bajo investigación.